Mi amor, tus sonríes sin pensar que a mirarte Solo cual que estás sufriendo, voy a mirarte mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Mi carita de poqueta, voy a mirarte mi amor Tus sonríes sin pensar que a mirarte Solo cual que estás sufriendo, voy a mirarte mi amor POR EQUIARA, POR EQUIARA, POR EQUIARA LIDA POR EQUIARA, POR EQUIARA, LOS AQUIQUETA POR EQUIARA, DECIME QUE SÍ POR EQUIARA, POR EQUI converge POR EQUIARA, LIDA, POR EQUIARA, LOS AQUIQUETA POR EQUIARA, DECIME QUE SÍ ¡Olequia! 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 ¡No salgo al poqueta! ¡Olequia! ¡Decirme que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!